Continuamos con el diálogo que sostuvo el alcalde Edwin Montes con Sonson TV Noticias. En esta ocasión el mandatario hace énfasis en la separación del cargo de la gerente del hospital, al igual que los supuestos problemas que se vienen presentando en el Centro de Bienestar del Anciano. Ahora pasemos a otro tema del que también se ha hablado en los últimos días y es el Hospital San Juan de Dios. Usted hace presidente de la Junta Directiva de esta entidad, entidad súper importante porque obviamente la atención es de un bien vital como es la salud de los sonsoneños. La gerente oficialmente nombrada, Lady Salazar, fue destituida provisionalmente mientras se adelanta una investigación. Se nombró inicialmente a la odontóloga Lida, posteriormente renuncia y se nombra también a la odontóloga Jessica. Alcalde, ¿por qué digamos que esto genera cierto como un tufillo de que hay una desinstitucionalidad en el hospital? Se destituye a la gerente, se nombra a otra y renuncia y se nombra a otra pues como debe ser. ¿Qué pasa en el hospital en los sonsones? Bueno, muy bien Dayro, lo primero es decir que la gerente nombrada oficialmente no fue destituida, sino que fue suspendida. Y fue suspendida pues mientras avanza una investigación con un tema de unas vacunas por el tema del COVID-19. Hasta el momento pues digamos que esa investigación avanza, digamos que es algo externo, no tiene que ver nada pues con temas internos o administrativos por el tema de unas vacunas con el COVID-19. La personería la suspende, avanza la investigación, esa investigación va a la procuraduría y ahí sigue el procedimiento o el proceso normal. Mientras tanto pues como alcalde me corresponde nombrar a una persona mientras ese proceso avanza, mientras si finalmente ahí sí la destituyen o si se reintegra o qué. Inicialmente pues tomo la decisión de acuerdo a la ley, de acuerdo a la norma, una persona de carrera administrativa del hospital que cumple con los requisitos, que es profesional en el área de la salud, que es especialista. La nombro, pues la doctora Lida Sonzuneña muy querida, pues inicialmente acepta, pero posteriormente, lamentablemente, me dice pues que tiene dificultades personales y que pues se hace un lado en la dirección como tal del hospital. Eso, ¿qué me toca hacer a mí? ¿Qué me corresponde? Pues elegir otra persona o nombrar otra persona. En este caso, decido entonces nombrar a la doctora Jessica Cano, también Sonzuneña, también odontóloga, profesional y especialista, y en este momento pues ya lleva varias semanas como tal al frente del hospital haciendo una muy buena labor. Y de pronto se suscita eso como por la avalancha de situaciones, entonces se suspende una, se elige otra, luego ya no puede y finalmente termino eligiendo una última profesional. Lo cierto es que el hospital sigue funcionando absolutamente normal, el hospital es un hospital sólido, afortunadamente, gracias a Dios y así lo queremos seguir teniendo. Se siguen prestando los servicios absolutamente normal y ya pues a la espera, sí, de que avance el proceso, de que pasen esos tres meses que inicialmente menciona la personería y esperar a ver pues cómo avanza ese tema para seguir en el camino de tomar esas decisiones, pues que nos permitan seguir teniendo el hospital bien manejado, oportunamente operando y prestando los servicios correspondientes a la comunidad sonzuneña. Y entiendo también la situación porque el hospital pues es la entidad más importante que tiene el municipio, pues presta los servicios de salud, se lleva más de la mitad del presupuesto. Entonces, obviamente es muy sensible, pero he estado hoy tratando de tomar las decisiones más oportunas con el propósito de que todo siga operando absolutamente normal y de que la comunidad pues esté bien atendida con los servicios que el hospital hasta ahorita ofrece. Incluso pues la gerente recientemente nombrada, la doctora Jessica, pues ya habló a través de Sonson TV Noticias y manifestó pues que mientras esté a cargo pues era una entidad de puertas abiertas. Alcalde, podemos hablar de esa investigación que se adelanta en contra pues de la doctora Levy Salazar, el por qué se da, si obviamente lo que legalmente y jurídicamente se puede hablar y usted lo puede hacer. No, pues es que el tema, Dairo, es muy concreto. La personería decide suspender provisionalmente durante tres meses y sin remuneración a la gerente actual por una situación de unas vacunas de, pues cuando se estaba haciendo todas las jornadas de COVID-19, por unas vacunas y por unos días que no se desarrolló las jornadas de vacunación. Básicamente, y porque pues con base en no haber aplicado pues esas vacunas durante esos días, pues ponen en riesgo o se ponía en riesgo la salud pública del municipio. Básicamente, y digamos como muy concretamente, eso es lo que originó todo el tema de la suspensión. ¿Por qué lo digo y por qué lo aclaro? Porque yo sé que se suscitó comentarios o información de que era por temas administrativos, que porque no sé qué... No, absolutamente nada que ver con eso y es bueno aclararlo. Tiene que ver específicamente con ese tema del COVID-19. Pues, ¿qué es lo que hay que hacer ahorita? Esperar que avance todo el proceso, que la Procuraduría se pronuncie, si reintegra a la doctora Leidy, si avanza pues en la investigación y de acuerdo a eso, pues ahí estamos atentos a lo que este ente nos... a lo que este ente indique. Mientras tanto, ¿qué es lo importante? Daire y Televidentes, pues que el hospital siga funcionando a cabalidad, que siga funcionando bien, que administrativamente siga operando de la mejor manera posible, que siga prestando los mejores servicios de acuerdo a lo que se puede prestar aquí en el municipio. Y en ese sentido, que no se vea perjudicada la comunidad, que es lo más importante. Bueno, pasando a otro tema, hay otra institución también que ría por los sonzoneños, es el CBA, Centro de Atención a la Anciana, o como algunos lo conocemos como el asilo. También han existido como algunos inconvenientes con la directora de este sitio. ¿Qué pasó con la directora? ¿Fue algo legal? ¿Han sido rumores? ¿En qué situación actual se encuentra este espacio? Bueno, no, el espacio como tal y el CBA, afortunadamente en muy buenas condiciones. Y quiero empezar por eso. El CBA, cuando llegamos, incluso mucho antes, venía de una serie de dificultades financieras, una serie de dificultades administrativas y económicas bastante complejas. Empezamos a trabajar de la mano del CBA, a apoyar con recursos, a hacer gestión, y el CBA en los últimos años ha venido en una serie de ascenso, tanto que nos ha dado para tener inclusive un poco más de adultos mayores de los que normalmente se venía teniendo. Y eso, ¿cómo se hace? La única manera es con recursos y con buena administración. Eso es muy importante, por un lado. Lo otro, ya sí tiene que ver directa y específicamente con la directora, que se ve asociada con una investigación que nada tiene que ver con el CBA, que es un tema de un caso absolutamente personal y familiar, de un terreno, un lote que ellos tienen como familia en otro municipio, y que ahí se encuentra ella en otro proceso, en un proceso judicial, aparte, que en este momento está llevando con sus respectivos abogados, con su respectiva familia, con su situación particular. Pero sí es fundamental dejar claro eso, nada tiene que ver ese procedimiento judicial en el que ella está con el CBA, ¿cierto? Eso va por partes absolutamente diferentes, ella está resolviendo su situación, ya hemos tenido junta directiva, pues nos contextualizó y hablamos del tema, y por el momento el CBA sigue funcionando de manera normal. Eso pues es muy importante también, que la gente lo tenga claro, porque yo sé que se suscitan cantidad de rumores, y es importante que nos den la oportunidad justamente de entregar estas versiones, o esta versión oficial de lo sucedido y de la situación que hay actualmente con el asilo del municipio. ¡Gracias!